No vuelvo a pedir Halloween Creo que finalmente es hora de que escriba esto Me ha perseguido durante años, pero tal vez esto me ayude a seguir adelante No sé si alguna vez podré perdonarme por lo que pasó esa noche Tenía 15 años A mi novia, su hermano, mi mejor amigo y yo Se nos ocurrió la brillante idea de pasar la noche juntos en Halloween Teníamos el plan perfecto Mi amigo Art, no es un hombre real, y yo Les diríamos a nuestros padres que íbamos a pasar la noche en casa de Layla y Will No son sus nombres reales De la misma manera, Layla le diría a sus padres que ella y Will pasarían la noche en mi casa Lo sé, fue una estupidez Pero confiábamos en que nuestro plan funcionaría Ojalá el plan hubiera fracasado Esa noche de Halloween, nos habíamos puesto en marcha, sintiéndonos como unos rebeldes totales Todos nos habíamos decidido por un disfraz de grupo Y cada uno de nosotros estaba vestido como un superhéroe de DC Will se había disfrazado de Superman Art era Flash Layla era super chica Y yo era Batichica Todos estábamos entusiasmados Teníamos toda la noche para llenarnos la cara de caramelos Pasar el rato Y hacer lo que quisiéramos Después de haber pedido dulce o truco durante unas 3 horas No estoy bromeando La gente empezó a cerrar sus puertas A las 12 No había ni una sola luz encendida O una puerta abierta Los 4 éramos los únicos en la calle Y con la excepción de un perro que ladraba No había ruido Layla y yo estábamos aburridas Y pregunté si debíamos irnos a casa Will se negó Estás en una piamada en mi casa ¿Recuerdas? Yo estoy durmiendo en la tuya ¿Quieres ser el que admite ante tu madre que has mentido? Vamos Will Art habló Había estado comiendo muchos dulces Y había estado muy callado los últimos minutos Probablemente luchando contra un gran dolor de estómago Esto no es tan divertido como dijiste que sería Tal vez sería mejor si nos fuéramos a casa Y dijéramos la verdad Se enojarán Pero tal vez podemos tener una verdadera fiesta de pijamas Will nos miró a cada uno de nosotros Y se dio cuenta de que era el único que quería quedarse fuera Suspiró Y parecía que estaba a punto de ceder Luego miró detrás de nosotros Y su cara se iluminó como una linterna ¿Qué ¿Qué es eso? Dijo con entusiasmo Ya comenzando a moverse hacia él Me di la vuelta A menos de 20 pies de distancia Había una casa que nunca había visto antes de nuestra calle Parecía una casa típica de pueblo Eso es lo que normalmente se ve en nuestro vecindario Pero estaba cubierta desde el porche hasta la chimenea Con decoraciones de Halloween Y no las de plástico barato que se consiguen en la tienda de dólar Sino las decoraciones de calidad Que hacen que uno quiera usarlas Y que dan pesadillas a los niños Había dos espantapájaros Con cabeza de calabaza Que custodiaban la puerta principal Y más de dos docenas de esqueletos en el patio delantero Los faroles salpicaban el porche Cada uno con una cara congelada en agonía Una araña gigante se posó en la ventana de la exposición Con la apariencia de que pretendía ser el arbusto Que se cernía sobre su próxima comida Los huesos estaban esparcidos por el tejado Como si alguien hubiera dejado caer un puñado de ellos desde el cielo Y, para el toque final Un foco escondido entre los arbustos Hizo que toda la casa se volviera de un extraño color púrpura Layla y yo nos miramos Como no habíamos visto esta casa antes No habíamos prestado mucha atención a cada casa que pasábamos Pero aún así Habíamos estado por toda la ciudad Nos habríamos dado cuenta de una casa morada brillante ¿Verdad? Me volví para preguntarle a Art Pero estaba tan fascinado como Will Antes de que pudiera parpadear Él también estaba corriendo hacia la casa Una vez más Miré a Layla Ella se encogió de hombros Como si me preguntara Que esperaba de dos chicos locos por Halloween Le tomé la mano Y corrimos tras ellos De cerca La casa aún era más perturbadora Los espantapájaros nos miraban Mientras atravesábamos la puerta principal Traté de no amordazarlos al pasarlos Alguien se había tomado la libertad de hacer el patio creíble Las cosas apestaban como calabazas podridas Agarré la mano de Layla un poco más fuerte Cuando pasamos los esqueletos Deben ser de uno de esos sitios web de artesanos caros Pensé Seguro que no parecían falsos Subimos las escaleras del patio Con Will temblando de emoción Los ojos de Art estaban brillantes Recuerdo haberme preguntado Medio en broma Si estaban en algún tipo de trance Will tocó el timbre Era el sonido de una campana de iglesia Y resonó por toda la casa Dulce truco Gritamos obedientemente Aunque Layla prácticamente me estaba aplastando la mano Estaba agradecida por ello Necesitaba saber que no era la única Que encontraba todo esto inquietante La puerta estaba prácticamente abierta Una hermosa mujer estaba de pie en la puerta Tenía piernas largas Pelo grueso y cobrizo Que se detenía en sus hombros Delineador negro Y lápiz labial rojo sangre Estaba vestida en un disfraz revelador De bruja Y sonrió cuando nos vio a los cuatro Bueno Cuando vio a los chicos Vaya, vaya Que no esperaba que me visitaran Dos guapos héroes esta noche Ella dio una risa aguda Su voz me recordó Como hablaban las mujeres En las viejas películas de gangsters Hartson rió Y le dio las gracias Will la miraba fijamente Y un paso más cerca de Layla Fue entonces cuando la señora se fijó en nosotros Creo que supo inmediatamente Creo que supo inmediatamente Que no estábamos tan cautivadas Como los chicos No por su casa o por su belleza Claro Era preciosa Pero era adulta Y yo ya estaba con Layla Sus ojos iluminaron al vernos Pero su sonrisa No vaciló Entonces me di cuenta De que estaba sosteniendo Un tazón de caramelos Lentamente Lo extendió hacia mi ¿Caramelos? ¿Batichica? Envolví a Layla con mis dos brazos Y di un paso atrás de la dama Puede ver que ella quería algo Y que no era nada bueno No gracias Ya hemos comido demasiados dulces No era una mentira Nos habíamos comido la mitad de los dulces Durante toda la noche La sonrisa de la mujer vaciló Y propadió tres veces Como si fuera lo último que esperaba Noté algo extraño en sus ojos Estaban un poco Nublados Se dio la vuelta Y le ofreció dulces a los chicos Will tomó un puñado completo Mientras Carl solo tomó dos Obviamente Aún con dolor de estómago Volví a mirar los dulces Las piezas no estaban envueltas Y no se parecían a ninguna marca Que yo hubiera visto Se parecían a las bolas de leche malteada Excepto que más grandes Y con más grumos Cuando los chicos terminaron sus caramelos La mujer nos miró a los cuatro Han de tener mucha sed ¿Por qué no vienen a tomar un poco de sidra de manzana? Y es un gesto hacia la puerta principal Que estaba abierta Como una boca Laila se alejó físicamente de la puerta No entraría ahí Por mil dólares Y mucho menos por un vaso de sidra Yo estaba de acuerdo con ella Forcé una sonrisa No gracias Nos dimos la vuelta Y empezamos a bajar del patio Cuando me di cuenta de que Laila y yo Estábamos solas Willy y Art Se habían metido Junto Con la mujer Mi ritmo cardíaco se triplicó Entraron A la casa Me dolía el estómago ¿Deberíamos llamar a la policía? ¿Qué podríamos decir? Que una bella dama Con un espeluzante patio Había traído a dos chicos A su casa Con sidra de manzana Aunque eso no pareciera una locura Éramos dos adolescentes Que salieron después De la medianoche en Halloween No es exactamente Lo que la policía Consideraría Digno de confianza Además No podíamos comprobar Que ella quería hacerle daño A los chicos Aún así Teníamos que asegurarnos De que estaban bien Empezamos a caminar por la casa En el lado izquierdo No había ninguna ventana De estos tenía sentido Siendo una casa de pueblo Y todo eso La parte de atrás de la casa Tenía un patio Pero las ventanas y puertas Estaban todas cubiertas El lado derecho de la casa Dio los mismos resultados Que el izquierdo Dejándonos una sola opción La ventana De exhibición Maniobramos alrededor De los esqueletos Del patio Y nos acercamos Tanto nos atrevimos A subir la ventana Yo Vecía de negro Y por lo tanto Más difícil de ver Decidí mirar por la ventana Mientras Laila Vecía de rojo Y azul brillante Se aseguraba De que la señora No saliera de la casa Antes de mirar Eché una mirada Intranquila A la araña gigante Contra mi mejor juicio La toqué Plástico sólido Suspiré y me dije A mí misma Que no estuviera Tan nerviosa Me asomé Por la ventana Estaba mirando Una chimenea encendida Parecía ser La única fuente de luz En la habitación Era bastante oscuro Allí Aún así Puedes teñir Dos enormes iones A cada lado De la chimenea Podía ver El trajo rojo Brillante De flash De art Y podía ver La azul Del traje De Will Los dos Estaban desplomados En las sillas Como si estuvieran Dormidos Había una mesa De café Entre las sillas Con dos vasos Medio vacíos De lo que solo Podía ser Sidra de manzana En el centro Empezó Empezó a grunir Como si fuera una señal Will y Art Se levantaron Pude ver que sus ojos Estaban cerrados Pero se acercaron a ella Puso su dedo índice Izquierdo En la frente De Art Y el derecho En la de Will Y empezó a cantar Venenum Sanitatem Edad Puer Languorem Sanitas Nesio Cuomo Dolantinam Locui Udaligend Los tres Empezaron A convulsionar De repente Art Se cayó Seguido Por Will Ambos Comenzaron A patear Salvajemente Luego Sus patadas Se debilitaron Como si estuvieran Perdiendo Energía Y finalmente Se detuvieron Debí haber Hecho Un ruido Laila Me dijo Más tarde Que las lágrimas Corrían Por mi cara Debí haber Sollozado Sin saberlo Porque la señora Se dio la vuelta Sus ojos Estaban Completamente Exubles Sin pupilas Su boca Estaba abierta Con la saliva Del color De sus ojos Joteando De sus labios Y su cara Estaba Empezando A derretirse Grité Laila Laila Gritó Me aparté De la ventana Y aterricé De espaldas El viento Me golpeó Pero estaba Demasiada Asustada Para preocuparme Laila Me tiró De los pies Y empezamos A correr Cargamos A través De los esqueletos Que ahora Creía Que eran Reales Mientras Cargábamos A través De la puerta Derribé Uno de los Espantapájaros Su cabeza Se hizo Pedazos En el suelo Revelando Un cráneo Humano Debajo Corrimos Sin saber A donde Íbamos Y sin que Nos importara Finalmente Terminamos Frente A mi Casa Y ambos Nos desplomamos En los brazos Del otro Llorando Le conté Todo A mi Madre Al principio Pensó Que estaba Inventando Una historia Para no Mentirle Pero una Mirada A nuestras Caras Y supo Que hablábamos En serio Llamó A la policía Inmediatamente Cuando Investigaron Una extraña Casa Hicieron Un descubrimiento Impactante Pertenecía A una Tal Señora Smith No es Su nombre Real Que era Una mujer De veintitantos Años Y que Encajaba Con nuestras Descripciones Pero que Había estado De vacaciones En Alabama Con su Madre Durante Los últimos Dos días Nunca Encontraron Sus cuerpos Art y Will Siguen Desaparecidos Hasta el Día De hoy La policía No cree En nuestro Relato De una Bruja Chupa Vidas Creen Que un Depredador De niños Los drogó Y se Escapó Con ellos No creo Que Lala Y yo Lo hayamos Superado Terminamos Después De la Prepa Cuando ella Y su Familia Se mudaron Para Un Nuevo Comienzo Unos Meses Después Yo También Me Mudé Nos Mandamos Mensajes De vez En Cuando Pero No Somos Tan Cercanas Como Solíamos Ser Aún Así Me Alegro De haber Guardado Su Número Todos Estos Años Porque Esta Noche Vi Algo Que Me Hizo Recordar Ese Traumático Halloween Una Casa De Pueblo Bañada En Luz Púrpura Con Esqueletos Colocados En El Patio Delantero Dos De Ellos Vigilan La Puerta Uno Está Vestido De Superman Y El Otro De Flash T T T T T T Gracias por ver el video.